Transmitiendo desde XUXODOM, el mejor canal de mi casa, con ustedes, el teacher López Doriga. Hola tardes, muy buenos días, muy buenas noches, o como sea en su casa. Hoy es viernes, viernes, vi, 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 viernes. Un saludo a Karen y como se que les comenzamos. En otras noticias, hoy hablaremos de un tema delicado. Un tema que ha surgido desde los puntos más marginados, de los puntos más enriquecidos del país. Hablo de aquellas personas que se hacen llamar legadoras, y que interrumpen todo tipo de chicas. Chicas yeyes, chicas del coro, o las muchachas modernes. Esto sucede en cualquier lugar, hablando del mundo del divertineje. Por ejemplo, una fiesta, una peta, kelengues, andros, discos, arrejuntamientos, y presentaciones de tres añitos, o los llamados quince años de la niña chonita. En exclusiva tenemos en vivo y en directo, pregrabado, a Mark Thatcher. Mark Thatcher, ¿me escuchan? Sí, Mark Thatcher. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Mark Thatcher. Sí, Mark Thatcher. ¿Estamos en vivo? Mark Thatcher, comento, vamos contigo, Mark Thatcher. Sí, Joaquín, te escucho. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Sí, Joaquín, te escucho. Ah, y no se pierdan, Abismo de Pasión, hoy a las ocho de la noche, por el canal de las estrellas. Y bueno, continuamos con esta barbaridad, ¿no? De que en cualquier lado te puedes encontrar de este tipo, de este tipo de personas, ¿no? Estos pipejos. O sea, yo digo, pobres de las chavas guapas, ¿no? Bueno, no quiere decir que las chavas feas o las chavas bigotonas ejijuntas patilludas no obliguen, ¿no? Bueno, continuemos. Y vamos a mostrar los tipos, los tipos de ligadores que encontraremos ahorita. Y le dará un sazonzon, ya Jairo, al terminar de estos tipos. ¡Córrela, Joaquín! ¡Joy, no, 20! ¡Ah, sí, no sé, Joaquín! ¡Ah! ¡Perdónenme! ¡No, no, no, no! ¡Córrela! Muchas gracias por estar teniendo un buenísimo muchacho, ¿eh? Yo le corto el cabello y esa tropical. Y bueno, vamos a pasar, vamos a darles un consejo de mi parte a todos esos niños ligadores de cómo ligar y cómo no ligar, ¿vale? ¡Crés, no, parado! ¡Córrela, ma, pollo! ¡Espérense! ¡Ya! ¡Cámonos! ¡Ya, bueno! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo se llama? ¡Césica! ¡Ay, qué se llama! ¡Está bien bonito tu nombre! ¡Ah, es de francés, ¿no? ¡No! ¿No? ¡No! ¡No, ah! Este... ¿Quieres estar allá? ¿Trae una a la música? ¡No, no puedo! Tengo una novia, está por allá. ¡Ah! ¡Híjole! Es que... es que... mi mamá quiere... que tengo una novia como tú... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Está bien? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nuestra ella hace... Pásame... ¿Te le pongo? ¿La trae como muerta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Madres, antes de margen de la vida! ¡Mátenme que me muera! Realmente no sabía ni qué era el infector de que traía aquí en la frente. Hasta le resqué en el monitor se quitaba y no se podía, ¿verdad? Bueno, a estas personas... Tetas o... O personas inseguras... Le quiero decir que lleguen... Lleguen y no sé... Con una buena dama... A decirle, este... ¡Uy! ¡Ay! 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 Es un feo, mi hijo! Es decirle, no sé, bonito, llegar de serio, aquí, ¿no? Con toda la actitud del mundo, y pues arreglarse, no quitarse esas imperfecciones que tienen en la cara... Y, este... Ponerse, no sé, de ser anorexia... Para que se vea más bonito y bajarle un kilito, ¿no? Bueno. Bueno, ahí la estamos viendo. ¡Vamos a ver el otro! ¡Vamos a ver el otro, por favor! ¡Conérmela! ¡Poyun! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¡Vamos! Mira esta chula, mira Dios mío santo, ¿qué le pasó a él de verdad? Guacala de nata de pollo, es realmente guacadísima Pues que este tipo salió de Iguaztepec y se puso la tallera o que parecía que estaba bocado, charmeado, horrible Bueno, lo primero que le recomienda a este tipo, primero que se bañe, que se bañe, que cuide su este, con un desodorantito, alguna cosa bonita Que huele bien ricky-cookies, que se bañe, y que la actitud de baile pues está bonita, ¿no? Pero pues hay que bailarle con, no sé, bonito, ¿no? Si bien mi fashion bien extraigo, mi fashion bien extraigo, cupido, o cupido, te pecho, así bonito, ¿no? Bueno, este, ya con un desodorantito, y bueno, vamos a ponerlo otra vez, vamos a ver el siguiente problema Sí, vente amiga, ¿qué me va? Oye, ¿está ocupado? Ah, sí, para ti Para ti, así es lo que Ah, gracias Esos domines, ¿cómo te llamas? Andelix Oye, jajaja Oye, una pregunta Los ángeles, ¿tendrán set? ¿Set? Sí ¿Gustas algo de tomar? Sí, un martini ¿Sí? Harry, dos martinis, por favor Oye, me encanta ser bebadas en ocho meses Gracias Dios mío santo, ¿pues quién es este guapísimo? ¿Por qué no me lo pasaron aquí en una entrevista? Esa es una buena forma de llegar a tener seguridad, los dice bien, así superito, bien bonito, así se los dejo yo en Prensa Tropicale, es mi estética bonita Fashion Girls, para todos ustedes, ¿eh? Lo que es este tipo, es que llegó con seguridad, llegó diciendo pendejadas, perdonen, 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 no digo palabras, digo palabras, digo palabras, lo cierto, y bueno, le gustó, me gustó mucho la actitud de él, y bueno, pues que más de todo decir, vamos, vamos con otro Un saludo Uzi, tu vayas sin artista Uzi, ¿para qué, para qué, para qué compró Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. ¿Por qué estás? No, no, no. ¿Eres una sola cosa? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿No? No. ¡Ah! 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 Oigan, ya quiero confiensa. ¿Está bien la pierna de suya? Es otro amigo, Monkwood. Sí, es mi hija la pia. ¿Es uno de ellos? Sí. Yo lo voy a llamar a alguien. Ya que por Dios, yo lo que diga en tu mirada, que nada más. Por Dios. Estás un poco tomado. No, 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 no. Luego, Pato, nada más. Nada más por menos. Perdón. Un besito. No. Un besito. No. Un besito. Por favor. Yo la voy a dejar a irse de tu mentido. Veo por mi corazón. Aquí. ¡Ay! Santo cielo, ¿por qué se tomó? Parece José José. olía a alcohol etílico pulquero, Dios mío, hasta te pacha la de ver el chau, una de esas personas que huelen mucho alcohol yo les recomiendo que no tomen tanto, que se echen una o dos para que, bueno, no se confunda luego y se va desmesando con un otorono, con un trasveste saludos, cariño no, no es cierto y bueno, pues que no se diviertan sin alcohol o con alcohol y pues si toman, pues no manejen y si manejan, pues manejen pasemos con el otro nada, descansada ¿no sabes dónde está el baño? sí, está el baño oye, ¿no podamos sentarme en el tono que se les ocupa? sí, claro oye, ¿no te han echado ahorita presión a la patina tú? no, no estoy para que cambie tú sí, está bien, se vea si estás bien guapa sí, 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 estás bien guapa gracias oye, oye flaca ¿te puedes hacer una pregunta? sí ¿te puedo decir flaca? sí vamos a hacer una pregunta la pregunta era que si tenías novio no, no, no es que si de repente me llegó un lindo pensamiento para ti, si me pongo lo que es irse de lo de ti sí sí, facilísimo mira, estamos dentro del pensamiento que sí, me pongo desintirable bendito sea la tuerca ¿está bien? la llanta el camión que trajo el cemento está sentada con el listo ay, se me llegó la cena que es tierna a ver en serio oye, es que tal que ya estamos en la fiesta ¿no te gustaría ir con mis coches? dejemos que vamos a centrarnos ahí tengo cuba de lata también van a suponer ay, ¿cuba de lata? sí, se está parado luego juegas a veces de... es como siempre a ver si te toca de verdad luego le no ¿séria? ¿por qué? a ver si no a ver si no a ver si no está en serio no, 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 no si no oye, si oye, si salió ahí con mis coches mira, ese que a veces de cara te como le hacemos ah, pues cara de pavo es el que le pavo el macaco el este el rasputín porque rastro ahí imagín eso ¿séria? ¿séria? vamos no, no ¿séria, no? no, está bien, gracias o te espalgo un tequito del macaco ya fue no venga, ya se me se ocupa el baño vázala sí pues espérame es que nos volvamos a ver, ¿no? sí, sí, sí es que sí, está está bien chula ¿está bien o no? mujercita nos vemos gracias ¿está bien o no? chula salida santo diocito de un tocha pues ¿de dónde me trajeron a este? ¿de qué gallinero? o sea ¿de qué guajolotero lo trajeron? no sé bueno, pues a esta persona le quiero decir que pues llegó con confianza llegó diciendo cosas bonitas diciéndole a la reina bonita y pues que no se junte con esas personas es lo cierto y bueno, que cambie de amigos que se vista mejor y que no se cabien las de esas de bronco se ven bien pedazos, ¿verdad? que se vista bien que se corte el cabellito ahí yo le doy un corte gratis a esas personitas ahí en prisa tropical y bueno, pues sigamos con el otro a ver qué onda sí, sí, sí ok, amiga, vale Marco oye perdóname es que te mandan esta paleta ah, sí, ¿qué? yo ay, qué gusto no, pues yo siempre gracias no, no se te preocupes no, no, no imagínate imagínate cuando nos casemos así en la playa algunos pocos evitaban no quiero invitar a las personas no sé o después, un año después pienso tener un viejo ya después nosotros cuatro más imagínate pero primero niña yo quiero mi primera niña ¿cómo te llamas? Jessica 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 es un buen nombre para esta niña bonita así con sus ojos hermosos realmente es muy bonito en verdad te amo la verdad que me desmayo me desmayo me desmayo ay Dios mío ¿dónde quiero? yo quiero un chico de esto debo en casa y de casa y de repente hace un flash vaya, ya tengo cinco hijos realmente a esta que le digo bueno, ya saben que sí existe siempre el enamorado el que lleva cinco minutos y ya te dicen te amo o que ya te dicen vamos a ponerle al niño para tener cinco niños ¿no? o sea, realmente estas personas que le digo es que dejen de ser tan invaduras que maduren un poquito y pues no sé que sí sean lindos que sí sean lindos detallistas bonitos y bueno que les queda todo eso a todos ustedes realmente y bueno que ya les acabaron bueno estamos al final de este videoblogcito de este videoblogcito o de este cachero y que no lo pueden hacer y este les quiero decir a todos ustedes que se suscriban aquí arribita o por allá por acá o por acá que se suscriban y este que les pongan mi like si les gustó que si quieren que vean más personajes ahí están mis otros videitos las voces que puedo hacer y este es cuando nos estamos viendo ¿no? me despido espero que les haya servido un poquito y si tienen internet ahí nos vemos pues vamos vamos porcaraña porcaraña tegue tegue con tu telaraña tu colita retocida comenten si les gusta nos vemos hasta luego chau chau